Bueno, en esta parte vamos a establecer una comunicación vía telefónica con Elsa Valle. Ella es un familiar del preso político nicaragüense Carlos Valle. Nos cuentan que por segunda ocasión la joven Elsa Valle fue detenida junto a su hermana porque estaban protestando, pidiendo frente al chipote, que es el centro de reclusión en Nicaragua, la liberación no solo de su padre sino de los presos políticos. Bienvenida Elsa, cuéntanos y gracias por compartir con nosotros y aceptar nuestra llamada y cuéntanos qué fue lo que pasó. Gracias a ustedes primeramente por sacar a relucir la noticia internacionalmente. Pues primeramente íbamos al chipote, hoy martes, tiene la visita mi papá, todos los martes le dan cita de 10 a 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Entonces nosotros íbamos a... ya pues emocionados para que mi hermana pudiera ver a mi papá y aquí a mí no me dejan verlo porque el que está encargado de la visita, que es el comandante Santana, me dijo que yo no tenía derecho de ver a mi papá. Entonces en ese momento, cuando nosotros vamos directo al chipote, recibimos una llamada que mi papá está siendo trasladado a los juzgados. Nosotros inmediatamente nos vamos a los juzgados pues para saber de la situación de él. Llamamos al abogado y el abogado tampoco había sido notificado de que mi papá hoy con 60 días iba a ser presentado ahí ante un juez. Pasa que nosotros estamos afuera del portón de los juzgados esperando noticias de mi papá, esperando que el abogado salga y nos diga, hombre tu papá va a ser libre, ya hoy son 60 días o no sé, pues íbamos a esperar que lo iban a acusar, que cargo le iban a poner. Entonces en ese momento llegaron los medios y comencé yo a dar una entrevista porque ellos me pidieron, yo siempre doy entrevistas con mucho gusto, diciendo las verdades, diciendo lo que ando haciendo. Entonces en ese momento andaban los antimotines, ya había pasado cuatro veces que nos estaban rodeando y pues pasaron los guardias mayores de ellos, los que son encargados de ellos, amenazaron que si nosotros dábamos entrevistas, ellos iban a apresarnos a nosotros. Entonces yo les digo, ustedes no pueden apresarme a mí injustamente, porque yo no estoy cometiendo un delito, más bien ustedes lo están cometiendo contra mí y amenazándome de esa manera. Entonces esperaron que ellos se fueran y la única que quedó ahí fue la de Canal 10. Me dijo, no puedo dejarte sola porque aquí te van a agarrar esperando a que nosotros nos vayamos. Entonces pasó al revés y ahora, y les dije, váyanse, ya no van a venir, esto solo era para amenazarles, digo yo. Pasa que la muchacha se fue y en cuestión de minutos, dos, tres minutos, ya estaban ellos en frente, ya estaban ellos en frente y entonces ya llegó el mayor que me había amenazado y me dijo... ¿A dónde la llevaron, Elsa? ¿A dónde te llevaron? No, yo estaba, yo estaba ahí en el lugar y el mayor me dijo, mira, dice, ahora que ya no están los medios, ahora sí te podemos agarrarme, dice chaval, llévensela, dice. Entonces inmediatamente ellos me agarraron, yo me dejé, yo no iba a estar en contra, me dejé y ellos brutalmente, como perros carnívoros, ansiosos para ir a atacarme a mí y a mi hermana, se nos tiraron a golpearnos y nos llevaron inmediatamente al chipote. Con decirles que ellos mismos no sabían dónde eran las instalaciones de la policía judicial del chipote, porque ellos iban perdidos, no, le decía uno, este no es el chipote, y andaban perdidos. Nos llevaron al chipote y al llegar al chipote se llevan la impresión, los policías, porque ellos me conocen y yo los conozco a ellos, y dijeron, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué la traen? Y todo eso, entonces, ahí nomás nos trasladaron a la celda preventiva, tomaron todos nuestros datos, nos tomaron fotos y llegaban otros policías y decían, nos vas a pagar aquí por todas las cosas que andas diciendo en la tele. Y bueno, pues ya a los 10 minutos nos trasladaron a un, nos sacaron del chipote un microbus nuevo con aire acondicionado y nos dijeron, este, usted dice, no deben de andar en la calle, no deben de andar dando entrevistas porque los medios alteran eso, porque los, o sea, para ellos fue una ofensa que yo estuviera dando entrevistas y que yo ande diciendo la verdad en los medios. Fíjate, Elsa, y ahora, ¿corre peligro tu vida? ¿Hay alguna restricción, estas amenazas o estas recomendaciones que podría decirse así que hicieron las policías de que no declares, de que no estén en las protestas a favor de los presos políticos van a cambiar entonces o te amedrentan a ti, te da miedo, te da temor? No, a mí no me da temor porque yo soy muy creyente en Dios y yo sé que Dios está siempre enfrente de mí y a mí ellos no me atemorizan porque más bien ellos están haciendo que el pueblo y es más, las personas que están con ellos se les rebelen, se les han revelado los mismos paramilitares y han contado su testimonio. Entonces ellos más que todo son el asme de reír de la gente porque a mí ya no me intimida. ¿Y usted no tiene temor de que arremetan que la arremetan es contra su padre que si está preso? Saben que yo van a perder porque de mí se pueden esconder, de todos pueden esconderse de Adán y mi papá pero ante los ojos de Dios ellos no van a poder esconderse ni debajo de las piedras porque de la justicia divina no se van a capear y yo estoy muy confiada en Dios que Él me lo está protegiendo ahí y nos está protegiendo a nosotros también. Elsa, ¿van a presentar una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos en Nicaragua? Así es, nosotros vamos a ir al Derechos Humanos a meter denuncia porque fue brutalmente como agarraron a mi hermana andando toda raguñada, toda golpeada y la agarraron entre 20 y 25 hombres vestidos de negro. Era la guardia que la agarraron a ella y la golpearon. Bueno, muchas gracias Elsa vamos a estar bien pendientes del caso y también de toda la información que nos aporten desde Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por sacar a relucir todo esto. Bueno, era Elsa Valle hija de Carlos Valle uno de los presos políticos estaban protestando y fueron capturados por miembros de la policía por protestar pidiendo la liberación de su padre y de los presos políticos en su país. Es la información que estamos manejando a esta hora desde Nicaragua.